¡Soy bien en ti, no puedo vivir confiado! A tu lado seguro estaré, no habrá temor, que pueda mis labios llenar, por siempre tu nombre atraparé. Yo fallaré, te seguiré hasta el final, proclamaré a las naciones de tu amor y majestad. Tú eres mi fortaleza, esperanza, agua herena que sacia mi ser. ¡Soy bien en gloria, eterno Señor, Dios poderoso y bien protector! Tú eres mi fortaleza, esperanza, agua herena que sacia mi ser. ¡Soy bien en gloria, eterno Señor, Dios poderoso y bien protector! Sé que en ti no puedo vivir confiado, a tu lado seguro estaré, no habrá temor, que pueda mis labios llenar, por siempre tu nombre atraparé. Yo fallaré, te seguiré hasta el final, proclamaré a las naciones de tu amor y majestad. Tú eres mi fortaleza, esperanza, agua herena que sacia mi ser. ¡Soy bien en gloria, eterno Señor, Dios poderoso y bien protector! ¡Soy bien en gloria, eterno Señor, Dios poderoso y bien protector! ¡Soy bien en gloria, eterno Señor, Dios poderoso y bien protector! ¡Soy bien en gloria, eterno Señor, Dios poderoso y bien protector! ¡Soy bien en gloria, eterno Señor, Dios poderoso y bien protector! Te adoraré, por siempre, pues tú eres mi vida, lo que más anhelo tener. ¡Soy bien en gloria, eterno Señor, Dios poderoso y bien protector! ¡Soy 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 bien protector!